No hay nada tan satisfactorio como cocinar con tu propio perejil, albahaca, romero, hierbas aromáticas muy fáciles de cultivar en macetas. Pero esta vez no lo haremos en cualquier maceta, vamos a personalizarlas para identificar perfectamente cada una de las plantas. Solo necesitamos las macetas, cinta de carrocero, selladora, pintura plástica y un rotulador blanco. Comenzamos delimitando con cinta de carrocero un faldón en la parte superior. A continuación aplicamos una mano de imprimación que ayudará a que la pintura se adhiera mejor a esta superficie tan porosa. En cuanto seque la selladora aplicamos el color, en este caso, negro, para que imite una pizarra. Esperamos a que seque, retiramos la cinta y ya podemos pintar con rotulador blanco como si fuese una tiza, el nombre de la planta que colocaremos a continuación. Hemos convertido las macetas en elementos decorativos sin olvidar su funcionalidad. Ahora solo falta que este mini huerto dé sus frutos y ya veréis qué gozada.